Con Álvaro es muy fácil, la verdad, porque es un chico muy tranquilo y cuando el director está tranquilo y está confiado en lo que va a hacer pues es verdad que todo fluye, te relajas y es más fácil hacerlo y para Comedia en concreto creo que viene genial Sí, te da mucha libertad, te da mucha libertad y te deja proponer, te deja probar Bueno, la que estamos contando todo el rato es el calor que pasamos dentro de esa furgoneta que al final es como la que más creo que nos ha marcado a todos La furgoneta es como el elemento más bonito de la película pero en realidad para nosotros es el elemento más horrible Es el infierno Bueno, yo tengo que decir que me hagan estar embarazada cuando inició el rodaje y solo lo sabía yo, yo creo entonces teníamos situaciones de, de hecho alquilamos un coche para movernos un poco porque estábamos en una zona un poco apartada de Sanlúcar y de repente teníamos situaciones de, vomito, vomito, parar el coche, abrir la puerta, vomitando Fue mi auxiliar, mi enfermera particular, madre mía Pues a mí la verdad es que no me ha costado, bueno, tal vez la más complicada que era la más dramática del final de la peli Sí, no, pero no es cierto que haya sido una peli complicada de grabar a nivel actoral, yo me lo he pasado bastante bien Sí, la verdad que sí, no ha habido situación hasta, bueno, la de, la de, el paddle surf quizá por eso El paddle surf, sí, que había que grabar una secuencia ahí en medio del mar que era como complicado Bueno, ya las secuencias nocturnas, hay un momento que transcurre todo en un chiringuito y esa semana cambió el rodaje y era todo de noche y a mí no me cambió el sueño y recuerdo que el tercer día estaba mareada y no sabía lo que tenía que, o sea, de repente me vi en el set no sé qué, ahí vienes aquí a mar, que tal, haces esto y hubo un momento que dije, no sé dónde estoy, o sea, no sé qué estoy haciendo Sí, pasamos sueños, es verdad Porque no, no dormía, o sea, me tiré como tres días que dormía dos horas, una hora y a mí eso me cuesta mucho, o sea, si, si es como una temporada larga pero de repente cambiar solamente tres días y luego volver a cambiar a día y luego, eso para mí fue súper duro Tenemos jet lag Mi escena favorita es la, 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 la cena que tenemos todos Silvia, Megan, yo, Boré, Andrés en el restaurante, creo que es una secuencia muy cómica donde se ve la relación de los tres hermanos de una forma muy guay, la verdad Yo creo que la mía en la furgoneta cuando discuto de mi marido y mi padre por el tema del tontón, porque me parece una situación muy absurda y me hacía reír mucho Y para mí el danatorio, que es como muy dramático pero muy cómico No nos conocíamos de antes, ya Silvia la conocía un poco más pero poquito, la verdad, y a Megan no la conocía Nosotros dos no, yo con Silvia también me conocía Y la verdad es que sí, intentamos generar esa complicidad también fuera de, fuera del rodaje, ¿no? Y detrás de las cámaras para, bueno, para que luego se viera la película, ¿no? Para generar esos vínculos Sí, más que teníamos como las tres habitaciones seguidas en el hotel Era una fiesta Había situaciones muy graciosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!